Un día nos encontramos, nos conocimos, luego nos enamoramos, un día nos amamos y ahora queremos afirmar nuestra promesa de amor y pedimos al Señor su santa bendición. ¡Nos casamos! Edgar Chalco y Victoria Yaugli con la bendición de Dios y de nuestros padres. Señor Sebastián Chalco Quispe, señora Benita Huelpa Puma, señor Francisco Yaulio Amanchoque, quien paz descanse, señora Marcelina Cutiquispe, quien paz descanse. Tenemos el agrado de invitar a usted y familia a compartir la felicidad de nuestro matrimonio religioso y civil que se realizará el día domingo 28 de agosto en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del distrito de Alto Pichigua a horas 7 de la mañana. Con la bendición de nuestros queridos padrinos, padrino mayor, señor Rodolfo Yauli Chuctaya, señora Pilma Machaca de Yauli, padrino de Aros, señor César Noa García, señora Juana Cotohuanca de Noa. Después de la ceremonia, sírvase a acompañarnos a local Cancha Sintética Oreja Flores, Avenida San Martín de Espinarra. Anticipadamente agradecemos su gentil asistencia. Quedan invitados amigos y familiares del distrito de descanso y Alto Pichigua y la provincia de Espinarra. Y mamura y alinjamuco y cachungo, caijatuncara y casaraco y poncha y manga. Después de la ceremonia, disfrutemos con la orquesta Arait. Hola amigos de Espinar, les habla vuestro gran amigo Etwin Huarca de la agrupación Arait, para poder invitarles a su matrimonio del señor Edgar Chalco y la señora Victoria Yauli. El día 28 de agosto en el local Oreja Flores, para poder cantar nuestro mejor repertorio de la cumbia sureña. Sí, ahí nos vemos con tu grupo, agrupación Arait. Hola amigos de Espinar, les saluda vuestra amiga Roxana Huayla, para invitarles que este 28 de agosto estaremos en el matrimonio del señor Edgar Chalco y la señora Victoria Yauli. Estaremos en el gran local, local Cancha Sintética Orejas Flores, referencia pasando el puente San Martín. No se olviden amigos, estaremos en el local Orejas Flores, disfrutando al estilo de Roxana Huayla. Ahí los esperamos. Anaís de los Andes Hola, hola mis amigos de Espinar, Cusco, les saluda su amiga Anaís de los Andes, desde la ciudad incontrastable Huancayo, para confirmarle nuestra presentación, este domingo 28 de agosto, en el lindo matrimonio de Edgar Chalco y Victoria Yauli. Esto se realizará en el local Cancha Sintética Orejas Flores, ahí los esperamos. ¿Dónde están esas promesas? Agrupación O, Meli Melinda. Hola mis amigos de Espinar, reciban el cordial saludo de tu amiga Meli Melinda, la voz angelical. Confirmo mi presencia, este 28 de agosto estaremos disfrutando de la mejor música sureña. Estaremos juntamente con los novios, el señor Edgar Chalco y la señora Victoria Yauli, en el mejor local Orejas Flores. Ahí nos vemos. Banda Supersensación Sonido Saray, con las mejores cámaras y filmación, SL Studios, marca Espinarense. Bienvenidos a este gran matrimonio.